Ahora voy a poner, mira. ¿Está bien? ¿Está bien? No, no. ¿Está bien? ¿Está bien? No, no. ¿Está bien? para empezar al live Do you see a man en grey? Los hay. Los que estamos llegando por favor, por favor de mi canal. No, ¿por qué tiene que haber? El que tiene que haber? La mancha. ¿Está una bomba? ¿Está una bomba? ¿Está la bomba? ¿Está mostando su trabajo? ¿Está una bomba? es un extra ordinary con el otro con el otro con el otro es un diseño con el jacquard con el otro 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 que es muy buena este es un tema con el otro que los como con el otro con el otro con el otro com el otro ¿no? ¿aas ¿qué es lo que se puede? Puedo pasar para 200 euros para 2 peces. ¿Puedo pasar a live la iglesia? Yo, me alegro que no hay que me de acceder. ¡Dale, salam, mania, alhamdulillah, ¿qué tal? Los que salen, ¿por favor de la iglesia? Los que salen, ustedes pueden la iglesia. Los que salen, ¿vale? Los que salen, ¿verdad? Los que salen. Los que salen, ¿verdad? Los que salen. ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad que salenó? ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? me he llegado a un plazo por favor por el video por lo que no hay no se ha compartido en mi casa ya no he quedado en 4 días por favor $2000 ¿Por qué no has comido su dinero? por favor por favor por favor darse a uno por 1 semana por favor no, no, no de poner un artículo, que es lo que se puede ver. Ahora, creo que es posiblemente que esta a la idea de la idea de la idea de la idea. Pues aquí si es el mismo que la idea de 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 la idea. Esas son original de una de una de una firma De una de una de una firma Una de una firma Vamos a ver Ya, esta es la tráucera J spinó Ya, toda pour la jacquard Ok, de la $.00 Devoles la un $.1200 Devole de suite unestich Que hay de Esos Deco 1 piece Meio Ya, buen día $.00 $.00 Es no lo que está llegando a mí atento. . Dice una buena suite no, no es una buena suite, es una buena suite. . Voy a ver el video, muy bien usado, voy a ver el video. la otra forma por a por i am righted el primer lugar lo que successful en whatsapp ya que hará un gran bonito de manera el jubile vamos al vamos a ver en nuestra los sitios en la ciudad se medias El Hispano y el El Suador de lapackación de la Alphama y en aquella el Karachi S.E.C.O.D. Si, todos nos enseñen a en la vida, nosheten en este video miremos en la vida. El sube de todos los niños que les comunicanos está haciendo bien. En un tan lindo artículo, yo he teonó esta. Ok jodí? gracias alhamdulillah ¿Quieres ver algo? ¿Quieres ver algo? ¿Quieres ver algo? ¿Quieres ver algo? ¿Qué es lo que ha llegado? por favor la share a los que dejo, que sea muy lento y estoy dejando dos pieces blok printed jacquard es que el blok printed jacquard y y ¿Qué es lo que hay en la vida? ¿Qué es lo que se puede ver? Ahora alguien le ha hecho red, el Arriba Sultana. Recuerden que no. Red. y si se 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 no se puede ser más difícil de veras aquí aquí está en share sí es click aquí está en sharing ok alabas la palabra aquí está en el arro para el arro solo clic para si yo voy a darme aquí está no hay no aquí está aquí 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 está aquí en group es que si ya y ya en este video 2 pies No, 3 pies ¿Qué es lo que its ven? ¿Cuántas veces? ¿Puedes decirlo el múste y me subió? ¿En qué es así? donde kept usted si por favor, comparta listo trouser front back overall same ¿Estamos en�aciones de las conciaciones de la ¿Cecon è Salz? ¡¿Estamos en el comercio del 1 de fate? ¿Estamos enriqueando 3,000. ¿Estamos enriqueando a 1 de paredes? ¿Estamos enriqueando 2 de paredes o 3 de paredes? 3 de paredes era 3,000 de paredes. ¿Qué es eso? En la mensaje de viene... ¿Quién es waiting for life? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? con este es el barcode es un barcode ¿Tú? Yo te voy a 3,000 euros para daré. Es el tráuzer, ¿Tú? ¿Tú? Este es el shirt. ¿Se ha visto? Dentro lo que hayan. ¿Comía que hay un barcode. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Tú? 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 ¿Te voy a ver? ¿Tú? 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 Okay, sí, dios, de belleza. Leакim Ya, es un buen tiempo. Es un buen tiempo. Frenc mangé. Hayes y está ahí. Los dos hus, están en dos seles. ¿Por qué? Los la. De todos los seles, tiene que ponerse. Pero no es lo que les dices. La torre es muy grande y esto es muy grande. Lo que hace esta tu modo, porque vio las 8 o 16 o 16 o 17 o 17 o 17 o 18 o 16 es 9 o 17 o 16 o 15 o 16 do 16 do 16 asero. vamos a ver ya 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 vamos a tomar ya y esta me arrangamos como voy a hacer si alguien se ha llegado, se ha llegado se ha llegado vamos a ver vamos a ver ¿Puedo? 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 Si se tu has estado en una lado Voilà eso ¿Cono? ¿Deja la otra pieza? ¿Eres esto ve en infected? ¿Eres esto? ¿es esta color de pared? Sí ¿Puedo limpar? ¿Que 7ady ¿ Espero que os fuera de la filosofía? ¿Cuántas partes? ¿Cree que hay algo así? ¿Hasín Tarein esmbrite de piso? 3500$ ¿ca padeó, esco, Dupate de shirt para a mritería, y está, esco, esco, mirrero work type esco, 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 4 hacia esco, esco, ¿vale? ¿Hasín esco, ¿viste? 3500$ ¿ca padeó, 3p suerte. ¿Quedes decir, ¿viste? ¡Suscríbete al canal! 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 El precio se puede ver el tráuzer. El tráuzer que voy a mostraré a ti, yo estoy con el tag de esto, $6700. y y y ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Es lo que se ha hecho. Es lo que se ha hecho otro nombre. Así que no se ha hecho. Ahora lo que se ha hecho. Ok, esto es todo un trabajo de chicken. Ok. Esto es 4,000 euros. Esto es lo que se ha hecho. Esto es muy bonito. El problema es que es un white light. No se ha hecho. Esto es 4,000 euros. Se ha hecho un tío, lo que se ha hecho el tío. Ok. Luego, el te ha hecho un orange. Ya, no se ha hecho un poco. Esto es muy tarde. Los amigos. Los amigos. Los amigos. ¡Has llegado! ¡Has llegado! ¡Has llegado! ¡Has llegado! ¿Qué es el dara gulka? No, 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 no. ¿Ok? ¿Ok? ¡Hare? ¿Ok? ¿Ok, por favor, desde el próximo vídeo? ¿Ok? 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 Si, tiene un vestido de vestido, es un vestido de vestido. Este es un vestido de vestido. este es el primer de la parte, es todo el mismo os hechos ¿Ty qué te parece? ¿Y si se ha estando? Les pones ¿Prowzer? ¿Done qué se ha? ¿Done ¿Vocas para? ¿Cuándo se condena tu nombre? ¿Vocas para ver si te dice que Iowa? ¿Si te ha estado con? y y ya y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para hacer un sede de KN. R$ 3,000 le ducato, nuestra ingredientes tiene un producto. Esta es una de la de la llave. Esta es una de la llave. Esta es una de la llave. Soja, dispor a la fuite de dos barros están en este suito. A continuación con esta llave un jacquard. Y no hay escucha solo la verdadera. No hay nada... Yo me dijo solo que es miren almero o jay. En los 2 colores tenemos dos colores, el almirado y jay. Aquí hay que estaría en el barro, Es que hay que verlos. Es que hay que verlos. Ok. ¿Dónde está esta? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? 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 Más hay una idea. Pues, la una buena excuse. Es apenas más o menos 25,000 dólares. ¿Dónde está la сама? ¿Original está? lo que fue era original este es el dará me ha dicho que la harin lo que dijo tengo que escribir mi este es el dará entrará al dará en esta el dará lo que tiene que decir esta es el dará que hay ya que hay algunos, 5-6 que hay, me lo disclose para qué quiero, no he conseguido. ¿Quién lo ha hecho a pullecer? ¿Quién lo escribí tu nombre? Tienes el edificio. ¿Quién lo escribí tu nombre? ¿Quién lo escribí tu nombre, así que escribí tu nombre en el blanco, así que no me escribí tu nombre. ¿Qué es el almira? $200. $200. $200. $200. $200. y 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 Vámonos Seis lo que tienes aquí Vai pasar Seguimos a mucha mascarada ya se lo voy a hacer pero no le voy a dejar ya se me ha terminado y cuento la marcha es muy muy pesca y despeñe se quede la marcha es la marcha es es la marcha y luego vamos a ver la marcha y si aquí bien y ya todos los de los 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 y ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¡¿Lilas! ¡¿No, mira! ¡¿Tú tóra! El tráuzer está con una parte de esta. ¡Ok! Ahora, con esta con la pregunta, se ve la misma. Y con esta, laxuría de la, te daré 35 euros. Lo que se ha hecho, se encontrará. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? No, no. Ok, ve que lo que sea, ve que veamos. Este es el suito de esta manera. Ahora, el suito de esta manera, el suito de esta manera. ¿Qué es lo que se dice? No sé de esta manera. No sé si se dice el suito de esta manera. El suito de esta manera. Aquí hay un bloqueo de esta manera. Leila se ha dado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? 35 ¿Dueんな donde estaba? ¿Quién estaba parando? ¿A qué se quedó? ¿Dónde está todo? ¿No me parece? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si, dos. ¿Vale? 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 ¿Vale, si los tienen contactos? ¿Vale? ¿Vale? Ya, todavía no hay dos. Encontré dos. Es como hay, ya como hay dos. Sí, pero hay dos. Pero no hay dos. Ayala, ¿qué hay ahí? Green 35. Ya. Ah, ¿qué leves y máscérdit tiene, pero en el color. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es el color. This is a mirror foil, this is a trouser with it. Okay. And a lot of the mirror foil is made of it. See this. Okay, it's also made of mirror foil, plus emiratery also made of it. Okay. This is a shawl. How much is this? 32. It's got a 3200 mm. Let's do it. This is a winter shawl inside it. Okay. It's a beautiful piece. It's got a 3200 mm. Emerited. Okay. 이렇게, hemoraited plus mirror work. Esas ver these. Here I have it! Hemoraitree, Sequence Hemoraitree, Esas sonimento alexes hemoraitree, Then this is a mirror work. The stuff has been happening, Look, jitney be formal suits come. This stuff is came. This it's for 4 season to wear and wear for marriage. It's for a wedding. I'm scooping it. We have to do this one. This it's one or two. doces, llas unas dos usadas dos ombres, me parece un Mike me parece que hay que haber visto un otro, ya alguien quer que un la esta será un sápire se hace trajo se ver lo que está en la isla 2 pies 2 pies 2 pies ¿Cierto? ¿Esto es? Hay 2 pies La 1 pie La 2 pie La 2 pie La 2 pie La 1 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 pie Hip Y from the beginning Who are you saying? Y Musik All the same Yoi The front To get it Cred Hello Yoi 1 una parte de la una parte por la buena 2 partes, es muy hermosa ok, tu me das por el cuanto se termina de las dos Entonces, con todos los pasamos Si no hay detalles, esta tira el sueño y en cualquier caso del otro Aun ya pronto, porque estamos haciendo nuevos después dePortes y vendemos su líderes Entonces, constituye toda la suerte ¡Soje de pensar en el siguiente poco! Doctor, oí mi espécie de escuchar Y yo me dice la segunda otra cosa Hola, el usuario es decir que los ingredientes de Green Leaves ¿Quién esprimándome? Sí, sí, sí Doc, esperamos la práctica Lo cuál es el médico Lo va a conocer En la daarna, en la de la de la de la de la de la sala se demanda, el que está en la mesa, el que está haciendo es un tracer? Es un tracer. este es un tracer. No se llenó el bloqueo. No hay, no hay que comprarme. No, no hay que comprarme. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? en la derecha no, no la me ayer No, no, me he is dispuesto Ok, quiesco, ¿se es un cara de Señor? elmira show green leaves no, no ya original y 2-piece ayer con 2-piece 6,000 rupes con 2-piece 6,000 rupes shirt and trouser ¿ok? ¿cuántas? 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 con 3,000 rupes con 2-piece 6,000 rupes ¿cuántas? 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 ¡el laun que 2-piece sí está totalmente igual Este es el único puesto por 40 euros. Lo que le damos a jesucía las sartes. Como 100% original sartes de jesucías. ¿Qué es el trozo? ¿Los trozos? ¿Estes bien? El otro está igual. Se ha dado 300 euros. ¡Mahvish Khan! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. En la otra cara, es una blanda de naranja para que le denguez la naranja. En esta cara... ¿Es una en la parte ? Estas las dos... Dos. Sí, dos. ¿Vale? En esta parte. En esta parte. ¿Vale? ¿Vale? En esta parte. En esta parte 2 de otra parte. ¿Quieres ver cómo se haces por el guine en la barra? ¿Quién alguien es un grito? ¿Quién es un grito? ¿Quién quiere decir que esté? ¿Quién quiere decir que esté escuchando? ¿Quién quiere decir qué quiere decir? ¿Cuando a la cámara más con los gritos? de nuevo ó hay y de yo y y y a i 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 y es que es un lindo carter de la pestaña para el país y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! What about this? Who can I show? She's gonna be happy that it should be better and she'll keep guessing. Are you sure? Robeena Amin Bhatti. I should have read the title about her details. Robeena, if she has details given you, you shall be done. He'll follow my lab Es el chateado de alfante de la casa donde está en el fruto. Yo me he que quiero dar a tu la la misión con los datos de la pruta. Yo tengo que ponerlo en la parte de las 4 mil pesos. Me gusta la parte de la parte de las 0.5 mil pesos, que tiene el fruto. Tierra que la parte . ¿Los sonos sonos sonos? Tienes con los 3 mil pesos. Me gusta, tu hija. Te voy a ver si las 10 mil pesos. ¿Los sonos sonos sonos? ¿Cuántos sonos sonos? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Cómo hacer esto? No, 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 no. En la la la, en un cast and crew. En un cast and crew también me voy a mostrar en un shirt and trouser. En un shirt and trouser $2,000. ¿Lo hará bien? Cuando mi vestido a un vestido, se muer en e-se. Si quieres esta vestida, se puede matcha con esta vestida. La vestida vestida es de vestida. La vestida vestida con esta vestida. Así que puedes hacer esto. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Quién hablamos? ¿Eso es un gubata? ¿Eso es un gubata? Y con este gubata te vas a pagar 3,000 euros. Esto es un cast and crew. ¿Qué es un gubata? ¿Eso es el gubata? ¿Eso es un gubata? ¿Le Brazil? ¿Eso es un gubata ¿Por qué? ¿Eso? Si hay un gubata de 3,000 euros. Es un gubata de jayrrod. ¿Eso es un gubata en el gubata? ¿Eso es una gubata? ¿Eso es una gubata? Un gubata es un gubata. ¿Eso es un gubata? ¿Lo sé? ¿Eso. ¿Puedo ver el chile? ¿Ese es el velo? Bráusar Sleeve Front Y esto es lo que se hace aquí. Chau, 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 chau. No, si, chau, chau chau, chau. Yo, no, no, no. ¿No es el rinón? ¿No lo hizo? ¿No? ¿En qué? ¿No se ha visto? ¿Crees que el chico? ¿Dónde está ese? ¿Que te ha dicho? ¿Se ve? Ok, yo te voy a mostrar a este lado de la chica y del tránsito. Ok. Te voy a mostrar a este lado de la chica y del tránsito. En el color de red. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El que tiene es verdad. No, no, no. No, 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 no. ¿Los vamos a enseñar? ¿Puedo enseñar? ¿Estás encerrando? ¿No se puede? este blanco es 2000 es un blanco es un blanco es un blanco camisando me vea esto si arrastando si somos necesitas ¿Dobba $12 lupia porque que es matter particular muchísimo color color ым ¿ Todness ha Farun que ap intorno pai ¿No me ha dado a mi caridad? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Puedo coger? ¿Puedo coger la esposa con un carny? ¿Quieres saber si hubiera mis 16 años? ¿ا lo que está pasando con el carny? ¿Debería a una carny en la carna? La carny en la carnaña, si hubiera mi carny. ¿Puedo coger? lara encerca no la bueno y ecu este este el este este el un luxury suite de lодеar 15.000 euros tiene anti-antar es propio block printed si te va aca es tan expensive yo te voy a j.dot 15.000 euros ya solo realizes que solamente tiene un intersecto haitoKarra su licitador estoy clicando �ahren so nombreux el color es azul mira ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? I'veado unôle de resorte a 1000 euros left a 1000 euros una sola media ¿Está bien? Cerré es conciencia un jugos Uno es jugos la parte del otro ¿Cuál es la parte de abajo? Este es un artículo muy bueno . ¿Puedo dar más detalles en el video? ¿Se está viendo los objetos? ¿Puedo mirar? ¿Puedo ver si? ¿Por qué se está viendo? ¿Vale a la blu? Okay, yo voy a la blu. ¿Vale a blu? No, este no, este no. Yo voy a blu. acá pero lo médico te te coche dice que hay he se enottare ni aquí es que 志 con este que a 아니면 te que gira ¿ qué yo love para Harun este son cuatro dos un sin ¿ hacer model picture chico ¿ que el mobile ser el ¿ y 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 No se puede ver. No hay nada. ¿No? No hay. ¿Puedo ver si? ¿Puedo ver si? ¿Me dices en oto? Yo no he. ¿Puedo ver si? y 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 d y y y y es un poco de color pero hay un nuevo print es mi original la una de doscientos es un artículo es un print es un print es un print es un print es un minuto es un print es un print es un print es un print $25 a buck launte ... ... ... ... ... ... ... en el parque no se ha perdido en el parque no se ha perdido